¿Qué hay, qué hay, qué hay chicos? Yo soy Horus y el día de hoy vamos a ver una funcionalidad que viene en el Heroes of the Storm 2.0 Que actualmente está en beta, lo pueden jugar en el servidor PTR Vamos a ver una funcionalidad que viene para este parche, o que viene más bien en este parche que nos va a ayudar Yo creo, personalmente, creo que nos va a ayudar mucho en la manera en la que se juega este bonito juego llamado Heroes de la Tormenta Así que bueno, primero, este video va a ser muy rápido, les voy a enseñar nada más cómo es la nueva funcionalidad de lo que se refiere al autoataque Ok, vamos a probar el antes y el después, no importa el nivel en el que estemos, esta funcionalidad obviamente está aquí en opciones Vienes a opciones de juego y aquí dice punto objetivo de movimiento de ataque, ok También conocido como stutter step en inglés o bueno, el attack y mover, ok Si esta habilidad, fíjense lo que dice, así no está habilitada, así es como actualmente está en el cliente que está en el servidor oficial Y así es como está por defecto deshabilitado, ok Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esta funcionalidad? Si está habilitada el movimiento de ataque se concentra en el enemigo más cercano al punto objetivo Si está deshabilitada el movimiento de ataque se concentra en el enemigo más cercano a tu héroe, ok Entonces, deshabilitado es como está por defecto, habilitado es lo nuevo Vamos a probar aquí, primero vamos a probar deshabilitado que es así como está actualmente en el juego ¿Qué es lo que sucede? Si yo por ejemplo vengo con estos mercenarios, yo voy a cliquear, digamos, acá Bueno, ahí no, voy a cliquear aquí Y Cassia le va a pegar al enemigo que esté más cerca de ella Ok, vamos a probar Primero los cliqueo Y aunque yo cliquee acá, miren a qué enemigo le pega Ok 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 Bueno, así es como está actualmente, ¿sale? Ahora Vamos a Regenerarla Vamos a establecer, no sé, nivel 2 O nivel 4, como sea Salimos Y les voy a enseñar Les voy a enseñar La nueva funcionalidad, ok Entonces, opciones Punto de objeto, movimiento, objetivo, ataque Habilitado Esto es lo nuevo Vamos a llevar a Malfurian acá porque se nos pone a pegar allá Ok Ya viene Malfurian y ok Vamos a ver cómo está lo nuevo Así es como está nuevo Ya vieron el pasado Ahora, si yo ataco en esta zona Cassia le va a pegar al enemigo que está más cerca de la zona A la que yo le indiqué atacar Ok Entonces, no importa qué enemigo esté más cerca de ella Entonces vamos a iniciar Y ahora vean Ok No importa que tenga más cerca al otro ogro Siempre le está pegando al que está más cerca Del punto de ataque, ok Y ahí está lo nuevo Es una nueva funcionalidad que viene en el Heroes of Storm 2.0 Creo que va a ser mucho, muy benéfica Para La gente que actualmente juega con el ataque A Puedes aportar A Y pegas Y clickeas Y clickeas A clic izquierdo en el mapa Puedes modificar cómo juegas con el ataque también, obviamente Pero esto es muy bueno Porque si quieres atacar al mini de acá Simplemente haz clic cerca de él Quieres atacar hartas Das clic ahí lo más cerca de hartas que puedas Obviamente lo mejor es dar clic en el héroe Pero si no Puedes dar clic cerca Y en lugar de atacar al primer enemigo Que esté más cerca Va a atacar al enemigo Que esté más cerca De donde tú Clickeaste Ok Así que esto es Esto es muy Muy interesante Es diferente El comportamiento actual A este comportamiento Y creo que es una herramienta Que nos va a ayudar A todos los jugadores de Heroes of Storm A Atacar O a ser un poquito más precisos Cuando queramos Atacar un objetivo En el mapa Eso fue bastante entretenido Y ataca el objetivo Que esté más cerca Del punto Entonces Bueno Era simplemente lo que les quería mostrar Un video rápido De esta nueva funcionalidad Pongan sus comentarios Dejen sus likes Compartan Ya saben Chicos Que piensan de esto Yo soy Heroes Y nos vemos La Siguiente Adiós Adiós Adiós